Hola, hola plebes, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a este nuevo video. Aquí andamos un poco atrasadas, ¿no? Les tengo prometido un video el miércoles y el domingo, pero este miércoles sí, la verdad, anduve bien ocupada en el trabajo y con los niños en la escuela, en la casa tomando las clases virtuales y todo eso, la verdad que sí fue un show. Pero bueno, aquí estamos, andaba con el antojo de mole y pues dije, pues les voy a hacer un video. Así es que, si quieren ver cómo hago el mole, sigan viendo este video. Ok, bueno, vamos a empezar por repasar nuestros ingredientes. Yo voy a estar utilizando seis piernas de pollo y una pechuga solamente, nada más es para nosotros, así que no voy a hacer tanta. Para el chile voy a utilizar 12 chiles mulato y dos guajillos. Aquí tengo tres onzas de almendra, tres onzas de pases, dos onzas de pepitas, tres onzas de almendras y tres cucharadas de ajonjolín. También vamos a estar utilizando tres tomates, una cebolla, cuatro ajos y unas hojitas de laurel. Aquí tenemos siete galletas María, un plátano de los regulares, esta receta, la original lleva plátano macho, pero no pude encontrarse, entonces de ese está bien. Y también lleva un bolillo, pero como ahorita todo lo venden por bolsas y no quise comprar todo, voy a estar utilizando de un pan normal que compré de este. También una tableta de chocolate de abuelita y una tortilla. Para nuestras especies, aquí tenemos una cucharada de pimienta, una cucharada de cilantro, media cucharada de comino, media cucharada de anís y media cucharada de clavo. Y pues sal y sal de ajo al gusto para sazonar nuestro pollo y el chile. Bueno, ya que tenemos todos nuestros ingredientes aquí, vamos a comenzar a hacerlo porque este mole sí lleva un poco de tiempo, no crean que son unas unas enchiladas, lleva su tiempo, así es que estén listas. Ok, vamos a comenzar por poner a cocer nuestro pollo y aquí le vamos a agregar media cebolla, este jugo lo vamos a utilizar para moler el chile, entonces queremos que ya tenga sabor, ¿no? Y aquí le vamos a agregar unas hojitas de laurel, me gusta el sabor que le da al pollo, entonces pues yo se lo agrego. La sal, si le falta más sal, ya cuando muela el chile pues ya le puedo agregar más y la sal de ajo. No le voy a agregar aquí ajo del natural porque pensé que tenía más y nomás tengo cuatro, entonces me lo voy a guardar para el chile. Bueno, lo vamos a dejar cocinar el pollo como por unos 40 minutos hasta que ya esté blandito. Ok, después de 45 minutos nuestro pollo ya está listo. So, ahora vamos a poner a remojar nuestros chiles. Ok, aquí ya tengo todos mis chiles ya bien peladitos, ya los quité el huesito y los desvené, están bien lavaditos. Ahora lo que voy a hacer es los voy a poner a remojar con el caldo de pollo para que se ablanden y ahorita el caldo pues lo acabo de apagar, entonces está bien caliente. So, y queremos que los chiles ya estén bien limpiecitos para que no vayan a soltar tierra a nuestro caldo porque ya con esto es con lo que lo vamos a moler. Ok. Esto lo pueden hacer en la noche si gustan, pueden cocer el pollo en la noche y dejar el chile remojando todo el día, pero pues yo nomás lo voy a dejar remojar en lo que, este, oro mis ingredientes. Entonces nada más lo voy a tapar y lo voy a poner a un lado hasta que sea el momento de utilizarlo. Ok, vamos a empezar por dorar nuestro ajonjolí. So, simplemente lo vamos a agregar al sartén, lo tengo a fuego mediano, ahorita no le hemos agregado aceite ni nada, simplemente lo vamos a dorar hasta que agarre un color así como cafecito. Ok, una vez que nuestro ajonjolí tenga este color, ya lo podemos retirar del fuego. Aquí tengo un plato hondo y aquí voy a estar agregando todos los ingredientes que voy a estar dorando. So, lo vamos a agregar aquí. Ok, ahora le vamos a agregar aceite porque todos los demás ingredientes van dorados. So, más o menos así. Estoy utilizando aceite de vegetal, ustedes pueden pensar lo que ustedes gusten. No utilizo de, este, de oliva porque ese se quema rápido. Entonces no queremos que se nos queme porque vamos a dorar aquí un rato durando todos los ingredientes. Vamos a dorar nuestras pepas, pepitas, ¿eh? Y estas se cocinan muy rápido. Ustedes van a ver luego, luego que se empiezan a dorar y en cuanto se doren las vamos a retirar del fuego. No le pongan la llama muy alta porque queremos que esté, queremos que esté caliente, pero también queremos que nos dé suficiente tiempo para retirar nuestros, nuestros ingredientes y no se nos vayan a quemar. Para retirar las pepas ya usaron una cuchara más grande. Entonces, las almendras y también las vamos a dejar que se doren por unos segundos. Ok, siguiente van a ser nuestras pasas. Y las pasas sí van a notar, este, cuando se empiecen a ya cocinar, como que se hinchan. Si ya cuando miren que se hinchan es que ya están listas. Que es en muy poquito tiempo. No importa el orden en el que decidan dorar sus ingredientes, este, lo único que sí les recomiendo es que hagan el ajonjolí primero porque como debe de estar el sartén seco, ¿no? Entonces, pues... Ay, luego huele bien bonito. Todos los ingredientes están soltando sus olores y todo eso. Entonces, ya. O sea, miran cómo cambiaron de color luego, luego. Ahora nuestras almendras. Olvido mencionar los cacahuates en los ingredientes, pero aquí también tengo aproximadamente 3 onzas de cacahuates. Igual, vamos a dejar que se duren un ratito. Lo siguiente que vamos a dorar van a ser nuestras galletas María. Están doraditas de los dos lados, ya las podemos remover del fuego. Vamos a dorar nuestro plátano. Ok, ya que se ha doradito por los dos lados, como pueden ver, ya se me acabó el aceite, entonces le voy a agregar un poquito más porque todavía nos quedan algunos ingredientes. Seguimos con los tomates. Ok, ya que el tomate esté bien cocido y que se mire así, voy a seguir con la cebolla. Y ya que miren que la cebolla cambió de color, ya tiene un color como transparente, ya la podemos remover del alumbre. Lo último que vamos a dorar va a ser nuestro pan. Quizás no lo voy a utilizar todo, nada más la mitad, pero a todos me gusta dorarlo todo en caso que se necesite. El pan va a ayudar para que el mole se haga un poquito más espeso, ¿no? Entonces, a veces sí queda un poquito aguado, entonces me gusta agregarle un poco más de pan. Solamente lo vamos a hacer que se dore bien por los dos lados. Ok, ya que están doraditos, lo voy a poner también aquí con todos nuestros ingredientes. Ok, la tortilla solamente la voy a poner en el comal y la voy a estar volteando constantemente hasta que, pues, se queme, básicamente. Ok, así es más o menos como les debe de quedar la tortilla. Ya ven que no les voy a darse a todas, pero esto es, me quería comer una. So, bueno, eso ya están listas. Ok, aquí ya tenemos todos los ingredientes dorados. Aquí también le voy a agregar todas las especies de una vez. Y los ajos, los ajos no los doramos. Esto lo vamos a agregar aquí. Y aquí ya tenemos todo para molerlo ahorita con el chile. Ok, esto aquí ya tenemos todo lo que está dorado y los chiles ya se reposaron como, ya estaban aquí remojándose como por unas dos horas. Este, en lo que dore esto, no sé si hacer unas cosas aquí en la casa, pero ya, ya están bien remojaditos, ya están listos. Solo que vamos a hacer, porque si es bastante, lo voy a licuar en dos porciones, ¿no? Entonces, pues, nada más agregarle, le voy a agregar la mitad del chile. Y la mitad de nuestras, de todo lo que doblamos, pues. Lo corte, nada más le voy a agregar la mitad. Y la mitad de esto. Que si tenga más o menos como la mitad de todo, ¿no? Para que los sabores si queden muy revueltos y el ajo y todo eso. Este lo vamos a dejar para el otro. Un ratito de nuestra. Ok. Y le vamos a agregar jugo de este, que es de pollo en el que remojamos los chiles, ¿no? Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es, lo vamos a colar, porque no creemos que tenga nada de lo que le agregamos, ¿no? Ya me anda, ya me anda por comer mole. Pero no voy a comer hasta que venga mi esposo. Lo voy a esperar para comer juntos, porque así me sabe más buena la comida. No sé por qué, si como sola, siento que casi no me sabe la comida. Y luego mis plebes sí comen, pero a veces que se hacen del robo. Entonces, pues lo voy a esperar hasta que venga. Les comento que, o sea, yo empecé a hacer este mole hace como uno, va a ser nueve años, fíjese. De hecho, está embarazada de Aldito, que va a cumplir nueve años en diciembre. Y tenía un antojo, ya estaba bien gorda, ya estaba lista para aliviarme. Y tenía un antojo de mole, y ya andaba, y ya andaba. Bueno, en el caso que fui a la tienda y compré un vasito de esos de Doña María, ¿no? Y yo no sé, yo ya había hecho de ese mole, también sé que estaba bien, ¿verdad? Y ese día, no sé por qué, no le llevaba sabor, no le llevaba, y se me hacía malo. Fui y lo traje, pues, y lo hice, y nomás no. Y luego llegó mi esposo de trabajar, y le dije, ve y prueba el mole. Y yo ya como lo robole, me le quedé viento, y me dice, está malo, y yo me quedé mejano. Entonces, es que no nada más soy yo, ¿no? Sí, ha de haber estado, no sé, pasado, no sé qué, ese vasito, ¿verdad? Bueno, pues, entonces de allí me propuse a aprender a hacer mole, porque yo ya andaba que no, y que este plebe me hacía un cara de mole. Entonces, pues, me puse a buscar en YouTube, miré diferentes recetas, y, este, pues, miré de unas que me gustó algo, y de otras me gustó otra cosa, entonces, pues, ya yo, yo lo hice, este, pues, a mi modo, unas cosas de una parte, de una, de una y de otra, de otra. Pero, pues, casi todos son parecidos, ¿no? Pero, este, pues, así empecé a hacer, y, pues, ya desde entonces, ya no he dejado de hacer. Y luego, la primera vez que, pues, ya, le dije a mi mamá, le dije, ay, se mole. Y luego mi papá, ja, ahí están con su brete, dijo. O sea, me gaga el delgastito, y ya está rápido. Pero no, ya que lo probó, ya, dijo, no, pues, sigan haciendo, pues, sigan haciendo, pueden seguir haciendo. Y, pues, así fue hecho. Bueno. Aquí le, ok, aquí le voy a agregar un poquito más de caldo de pollo para que se le salga todo el sabor a, pues, al mole. Aquí es que los, a lo que nos quedan. My favorite. Llegó doña Cecilita. Llegó doña Cecilita la buende. Ok. Y vamos a hacer la segunda porción. Ok. Sí, ya acabamos de colar nuestro chile. Como pueden ver, salió bastante. Entonces, ahora lo vamos a freír. Ok. So, en un sartén, así, mediano, no muy grande, ni muy chiquito, vamos a agregarle aceite. Y vamos a agregar la tableta de chocolate, abuelita. Yo la partí en cuatro para que se derrita. Ok. Ahora que el chocolate ya está bien derretido, le vamos a agregar nuestro chile. Ahorita tiene un color como anaranjadoso, pero ya con el chocolate y todo, ya se hierva, vamos a empezar a agarrar otro color. Ok. So, nada más lo vamos a incorporar bien para que quede todo bien de vueltito. y lo vamos a estar meneando hasta que llegue a hervir. En este punto, o bueno, pues ya lo pueden probar, ¿no? Y si le falta más sal o le pueden echar más sal o le pueden echar consomé de pollo, yo en el personal no le he hecho, pero aquí hay gente que le echa. Pero pues todo eso es su gusto, ¿no? Si lo quieren un poquito más dulce, le pueden agregar más chocolate. Para mí está bien, pero si a usted le gusta un poquito más dulce, pues le pueden agregar otro cuartito. Nada más llévense la calmada, nada más llévense en otro cuartito. Si le gusta más, le pueden echar más, porque si le echan mucho, pues luego ya no se lo van a poder sacar. Ok, pues aquí yo ya tengo como media hora, creo, revolviéndolo. Como pueden ver, ya cambió de color, ya se mira más oscurito. Y yo no ocupé agregarle más caldo porque me quedó bien. Pero como les digo, si a ustedes se les es espeso le pueden agregar más caldo de pollo. Bueno, pues entonces así es como yo hago el mole. Si ustedes lo hacen diferente, me imagino que les ha salido igual de rico. No le voy a agregar el pollo aquí adentro, nunca se lo, nunca se lo pongo adentro porque no quiero que tenga pollo ni nada de eso. Quiero que esté el mole limpio. No, porque sin cochinico del pollo, ¿verdad? Pero, este, como me sale bastante, guardo en bolsitas de ziplap, de esas de, para el congelador. Pongo una porción en cada una y ya como queremos comer, como quiero hacer enchiladas de mole o cualquier otro día, ¿verdad? que ando a la carrera, entonces ya nomás cozo el pollo y rapidito se deshace el mole y pues ya cenamos. Entonces nada más cuando vaya a servir, le pongo la pieza de pollo y le agrego el mole arriba y pues ya, así ya comemos rico. Pues esto ya estuvo, ¿no? Este, espero que, pues si lo hagan les guste, si lo hacen ustedes también diferente, pues igual, entonces ahí le pueden modificar lo que ustedes gusten. Ah, si lo hacen, no olviden dejarme sus comentarios aquí abajito, no olviden darle un me gusta, espero y les guste. Este, no olviden suscribirse aquí abajito si no lo han hecho todavía, y ya llegó con Jonathan. Ya llegó, si ya vamos a comer, ya ven que le dije que te vas perdiendo, mi amor. Bueno, pues hasta aquí los dejo, este, no olviden suscribirse si no lo han hecho todavía y si ya lo hicieron, muchísimas gracias y les espero en el próximo video. Adiós. Chau. 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 Chau.